Hola, soy Macarena Arias Bartas, actualmente soy la Secretaria General de la Juventud Comunista de Chile y bueno, como lo decía el compañero Lautaro Carmona, voy de candidata a diputada por el Distrito 4 en representación también de lo que han sido también las demandas del Movimiento Juvenil Popular principalmente porque hoy día hemos visto que la juventud también necesita ser representada también en un Parlamento que ha tenido muchas críticas también de representatividad, que hoy día vemos también que existe que no hay un recambio también en la generación y ahí nosotros desde la juventud comunista y también desde las organizaciones sociales, feministas, medioambientales hoy día vemos la necesidad de impulsar una candidatura que permita aunar también este sentir también de las demandas del Movimiento Juvenil ¿Alguna idea de campaña que tengas con respecto a lo que es una propuesta, por lo menos para mucho? La gente ya le empieza a conocer y sepa para dónde va Sí, lo primero son varios elementos hoy día estamos viviendo la problemática del cambio climático hoy día en la región tenemos la situación puntual de la sequía es importante impulsar propuestas con respecto a la temática del agua a la temática también de cómo hoy día generamos un medioambiento sustentable que permita ir hacia ese ámbito por otro lado, el tema de la cultura hoy día vemos que la juventud en su gran mayoría se representa en el ámbito de la cultura, de las artes y cómo impulsamos hoy día políticas públicas desde el Parlamento principalmente pero también con las organizaciones sociales por otro lado también tiene que ver mucho en el ámbito estudiantil que es una temática que hoy día vemos por ejemplo en el ámbito estudiantil la gratuidad es la educación hoy día muchos de nuestros estudiantes están teniendo muchos problemas con respecto al periodo que hoy día por ejemplo si una carrera dura 5 años y el estudiante pasa los 5 años hoy día esa duración de la carrera queda disminuida y finalmente hoy día los estudiantes están pagando y así podemos ver que hoy día el presupuesto en el ámbito estudiantil actualmente se redujo y eso genera principalmente un error del Estado pero también hoy día nos genera un ámbito que podamos impulsar políticas públicas para el desarrollo de innovación, de sustentabilidad, de creación de los jóvenes en el ámbito del desarrollo que también lo podemos generar desde el conocimiento acá en la región y por otro lado en el ámbito del movimiento feminista acá también hemos visto que las mujeres necesitamos ser representadas también hoy día tenemos un sistema patriarcal que hemos visto aquí en la región sistemáticas de violencia también saludar la lucha que se ha llevado aquí en la región en búsqueda de Catalina, de Yare y otras millones de mujeres también que hoy día han estado desaparecidas en la región y en ese sentido son distintas temáticas que hoy día nosotros queremos impulsar desde esta candidatura y en la región